En el mundo hay un lugar donde siempre hay mucha luz por el día es natural y de noche artificial es un barrio sin igual donde el sueño es realidad Barrio Chino Chinatown siempre hay frenesí donde el ocio y diversión son sus formas de vivir Barrio Chino Chinatown es un gran batar un mercado todo a cien y aprende a regatear Música Si te quieres divertir te espero en Chinatown Barrio Chino Chinatown puedes encontrar Desde un pitón hasta un dragón Luces de color Barrio Chino Chinatown Vicios y placer El amor de una mujer Te esperan en Chinatown Hola, buenas noches, querido público, ¿cómo estamos? Escuchar con atención que os voy a cantar una canción del maestro Juan de la Prada que se llama El Chirito y dice así En la China de Confuncio una vez un mandarín Un mandarín es como un rey pero en chino, pa' que no lo sepa, ¿eh? Se encontró con una china que al verla le hizo tilinga Algo le haría la moza pa' enamorarlo de esa manera Y de aquel tiling, tiling, como un bestia nací yo Que soy medio mandarín Y soy medio ma' jaron Chinito, me dicen todas Pareces de porcelana Eres tan bello y tan bueno Que dan ganas de tocarte y de hacerte ¡Clic! En los huesos Me llaman El tirachina ¿Ya viste qué tontería? Que no sé ¿Por qué será? Lo que tire o no me tire A nadie debe importar Por los hay que tiran mucho Y recogen por detrás ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Con este poco cañón que no vea al público Y hay cantidad de público Así que me voy a bajar por lo menos Teneros cerquita Bueno, me voy a bajar Me voy a esconear Por esta escalerita de la señorita Pepi Que me han puesto Que hay que ver Que no me cabe la yesca en el peldaño Tengo que bajar de lado ¡Ay, y tampoco! ¡Ay, menos mal que hay un caballero! ¡Madre mía! ¡Claro que sí! Es que ¿sabes qué pasa? Que la gente se piensa que lo mío se pega ¿Eh? Y no me coge nadie Hay que ver Tú ya lo tienes pegado todo, ¿verdad? ¡Claro que sí! Además de los que me gustan a mí Estos son los que me gustan a mí Con nieve en el tejado Y la chimenea bien encendida ¿Verdad, bonitón? ¡Claro que sí! Que dure la chimenea ¿Cómo estamos por ahí? ¡Ay, nena! ¿Cómo habéis venido? Dejo ya, ¿eh? ¿Os habéis puesto toda la pedrería encima, bonita? Ella ha abierto el cajón Y dice Me lo voy a por esto Lo bueno, lo malo Lo viejo, lo nuevo ¿Verdad que sí, cariño? Pero así estás muy guapa, ¿eh? ¡Claro que sí! Hay que venir ¡Hola, nene! ¡Míralo, eh! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres cartero por lo menos, no? Lo digo por el paquete que lleva ¿Para quién es? Anda, que no mira Cómo se ríe la destinataria ¡Ay, deseando llegar a casa Abrir el paquete, ¿verdad, bonita? Hoy me voy a salir pa' arriba Que se me acaba la canción Chim, pam, pum Y recoge por detrás ¡Se acabó! ¡Venga, un besito! ¡Hasta luego! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!